mis queridos hermanos tengan todos un buen día hoy es sábado 31 de diciembre de este año 2022 hemos llegado al final del año hoy es el último día del año es sábado dedicado a la Santísima Virgen María nos ponemos en las manos del Padre Celestial pedimos la unción del Espíritu Santo le pedimos al Señor que nos dirija que nos apaciente ahora que queremos cerrar el ciclo de este año que termina y dejar todo en sus santas manos el Señor está con nosotros no hay por qué tener miedo la confianza nos viene de Aquel que ha nacido y que se ha hecho hombre para darnos vida y salud lectura del santo evangelio según San Juan gloria a ti Señor en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios la palabra en el principio estaba junto a Dios por medio de la palabra se hizo todo sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho en la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y la tiniebla no la recibió surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que por él todos vinieran a la fe no era era la luz sino testigo de la luz la palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre al mundo vino y en el mundo estaba el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la reconoció vino a su casa y los suyos no la recibieron pero a cuantos la recibieron les dio poder de hacerse en hijos de Dios si creen en su nombre estos no han nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano sino de Dios la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria propia del hijo único del padre lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo este es de quien dije el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie lo ha visto jamás Dios hijo único que está en el seno del padre es quien lo ha dado a conocer palabra del señor gloria a ti señor Jesús hemos llegado pues hermanos al final de este año que el señor nos concedió la palabra de este día nos trae luz sabiduría para avanzar en la historia de la salvación Cristo ha nacido porque ha venido como palabra del padre a darnos salvación a darnos vida nueva Cristo ha nacido para rescatarnos del sinsentido que trae el pecado a la existencia de cada persona en la primera lectura de la carta del apóstol San Juan hay un mensaje muy especial para nosotros que en este momento despedimos un año civil y dice hoy San Juan que es preciso que aprendamos a discernir a conocer quien es el verdadero Cristo y nos demos cuenta de los momentos que estamos viviendo porque el único que nos da vida salvación es aquel que murió una sola vez en la cruz y su sacrificio vale para todo tiempo y para cada hombre de cultura pueblo y nación dependiendo la docilidad del corazón en esa primera lectura San Juan nos dice que estamos ungidos por el santo y todos nosotros lo conocemos experimentar a Jesús en nuestro corazón es un reto de nuestra fe experimentar a Cristo en nuestro interior es descubrir la obra misma de la misericordia que nos abraza y que no nos abandona Jesús es el ungido y nos unge para que tengamos sabiduría conocimiento entendimiento y aprendamos a discernir los momentos presentes y también la voluntad de Dios en orden a nuestras decisiones el conocimiento de Dios es preciso en la medida en que nos dejamos llevar por el Espíritu Santo que lleva la verdad completa a Cristo lo conocemos porque el Espíritu Santo lo revela en nuestro interior a Cristo le manifestamos de nuestro amor y de nuestra gracia sobre todo porque hay que comprender que el Señor es el que nos ha agraciado con la presencia misma de estar en nuestra carne la palabra se ha hecho carne y habitó entre nosotros Él nos ha agraciado nos ha atado la gracia para que con su gracia nosotros también correspondamos a un llamado de gracia y también a una respuesta que tiene que ser de compromiso al plan mismo del Señor la primera lectura es pues una invitación a que cada uno de nosotros nos dejemos tomar por el Espíritu Santo el misterio de la encarnación solo existe en el corazón que aprendió a valorar la vida de la gracia la encarnación en la presencia de Cristo en nuestra carne la encarnación tiene valor sentido en esa medida en que nosotros también aprendemos a dejarnos llevar por el Espíritu de Dios y vivir lo que es la obra misma del Espíritu la paz el gozo el discernimiento la fortaleza el entendimiento yo creo que este día es para meditar y darnos cuenta si somos de Dios si le hemos abierto la puerta a Jesús de nuestro corazón y si realmente queremos continuar un camino de salvación donde solo Él nos puede ungir con su Espíritu donde Él solo nos puede dar la vida que procede del misterio redentor porque Él muere en la cruz por nosotros esta noche que vendrá de este 31 de diciembre es la noche para despedir el año y poder decirle al Señor gracias por habernos regalado 365 días en esos 365 días ha llegado tu palabra ha llegado tu amor ha llegado la manifestación de tu gracia creo que es preciso que hoy también como cristianos nos abramos a lo que nos dice el Evangelio la gracia y la verdad nos vienen por Cristo Dios no nos quiere en una vida de mentira de engaño de sufrimiento Dios hoy nos quiere en una vida de luz de claridad de discernimiento el Señor nos quiere haciendo la mejor apuesta por el reino sirviéndolo porque no hay tiempo que perder la vida es un cuarto de hora y la palabra se encarnó y se hizo hombre y ha aparecido en medio de nosotros démosle gracias al Señor porque Él manifiesta en este momento final del año su amor su paz Él manifiesta el poder de su reino porque sólo en el reino del Señor somos felices la palabra debe ser pronunciada y la palabra es Jesús y en el nombre de Él debemos pensar que en los días futuros se romperán cadenas y obstáculos que hacen parte de una batalla del camino que tenemos que recorrer es en el nombre de Jesús porque la palabra se ha hecho carne la palabra ha habitado en medio de nosotros la palabra tiene poder para crear no nos podemos dejar llenar de miedos de angustias no nos podemos dejar llenar de incertidumbres porque lo más valioso en este momento de la vida es comprender que la palabra de Dios tiene toda autoridad sobre nuestra existencia la providencia de Dios no nos abandonará frente a lo que es el mismo hecho del tiempo de un nuevo año si hoy acogemos la palabra si ella acampa en medio de nosotros la palabra nos reviste poder y autoridad para hacer todas las cosas según Dios y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos